Este programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia, contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡El Trafagol! ¡Trafagol! ¡Gol, gol, 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 gol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando presentamos el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio emitimos este programa de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde, 910 en el AM en la ciudad de Medellín y a través de todas nuestras redes como es el Facebook Live, Rafa Gol al aire e YouTube. También nuestro programa Rafa Gol Linares y emisora virtual www.rapagol.com. Ahí pueden sintonizar todas las transmisiones de fútbol, pueden sintonizar todos los programas. Y los domingos acá desde luego en Teleantioquia. ¡Emoción a Teleantioquia! Bueno, fútbol. A ver cómo le fue a nuestros equipos. El Águilas Doradas hoy, el Águilas Doradas cayó con Patriotas, está increíble. Perdió Águilas con Patriotas y en Vigado empató con el Deportes Tolima. Y el Clásico de la Montaña terminó en tabla. Cero nacional, cero para el equipo deportivo independiente. De esto ya vamos a hablar en poco, en algunos momentos, porque desde luego, además del Clásico, hubo pasajes extras que trastornaron definitivamente y que tienen hablando al mundo entero. Pero es el VAR. Nosotros hemos sido críticos siempre del VAR. O sea, no nos extraña ya lo que esté pasando con el VAR y que esté tan desacreditado como ahora. Pero eso se veía venir. Y lo hemos venido insistiendo es que hay que profesionalizar el arbitraje y que también hay que hacer una investigación profunda a ver cuáles son las sombras oscuras que están por debajo de las apuestas y de manejos. Y de pronto hasta el VAR, yo no sé de pronto si el VAR caerá por ahí o no caerá por ahí. Pero para eso investiguen, investiguen. Bueno, vamos a hablar en algunos momentos de este tema. Por ahora quiero decirle que vamos a estar sorteando entre las personas que llamen hoy a nuestras líneas telefónicas. Tenemos nuestros premios. Vea, tengo un reloj del Atlético Nacional. Vea, qué reloj tan bacano. Ese es el reloj Di Mario, la precisión suiza. Esto es con maquinaria suiza. Ya, esto no es un reloj que cogen todo a mí. No, esto es un caché. Lo voy a sortear entre los que llamen a nuestra línea 232-4604 y 01-8000-51-5015. Para los hinchas de Nacional, para los hinchas del Medellín, tengo la camiseta original del Medellín, la 2021. Es esta, vea. La 2021 la voy a estar entregando esta noche entre los que llamen a nuestra línea, repito, 232-4604 y nuestra línea también el 01-8000-51-5015. Y tengo una sombrilla espectacular que me entrega aquí, soy digital, y la voy a entregar también. Ahí viene hasta empacadita, lo más de bonita, en papel, regalo. La voy a estar entregando ahorita al final del programa, entre los que llamen a nuestras líneas telefónicas. Bueno, déjeme por acá, secretario, como dicen, y vámonos. Ahora sí, la pregunta, esto es con preguntas, ¿no? La pregunta hoy es fácil. La pregunta es, jugadores que actuaron en Nacional y en Independiente Medellín, que diga tres jugadores de Nacional y tres del Medellín que han actuado en ambos equipos. Así de sencilla, a propósito del clásico. Entonces, la pregunta de esta noche es esa. Llamen y participen. Y ahora sí, nos vamos a la polémica, nos vamos al debate, porque el debate lo presentamos esta noche a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. Mire, la vida es un caché, la vida es un lujo. En el Hotel Dan Carton es un hotel cinco estrellas. Hotel Dan Carton, Medellín. Bueno, ya estamos con In Color Fashion. Somos fabricantes y distribuidores con nuestra especialidad en camisetas básicas de hombre, polo, dama, niño, niña, blusas, jogger, bodys, vestidos, estampación personalizada. Y no vamos en el mercado de la moda, los esperamos en el Centro Comercial Shanghái, local 323. Estamos en Instagram, arroba incolorsmed y el WhatsApp 301 50 59 030 y uno. Ahí tienen entonces In Color Fashion. Bueno, ahora sí, vámonos, vamos a irnos al debate, vamos a irnos a la polémica. Decía que lamentablemente el lunar del clásico fue el bar. Ya le hemos dado muchas sugerencias, ojalá desmontaran ya el bar. Eso se ha convertido en un desangradero para la Di Mayor, porque es mucho el billete que hay que sacar y son pocos los beneficios que esto representa. Entonces, yo creo que en la Di Mayor ya deberían ir desmontando ese cuento del bar y más bien invertir platica en profesionalizar el arbitraje, porque hasta hace poco jugábamos sin bar. Igual, habían problemas, pero ya sabíamos que son fallas humanas. Pero es que el bar es la tecnología que se montó para prestarle un servicio al fútbol y que realmente la balanza de la equidad y la justicia no se inclinara, sino que se manteniera ecuánime por toda la mitad. Pero hoy, lamentablemente, la justicia del bar queda en entredicho, porque siempre vemos jornada tras jornada cómo a los equipos le meten la mano en el bolsillo y lo roban. El bar cometiendo arbitrariedades. Y uno me pregunta, ¿es por ignorancia de la gente que maneja el bar? ¿O lo están haciendo por intereses oscuros? Entonces, por eso pido que haya investigación. Entonces, ya el bar hay que irlo desmontando. Yo siempre lo dije desde que montaron eso, que eso era un bar con B de borracho, que era con B de burro, porque tiene que estar muy borracho o enmarihuanado para tomar las decisiones que ellos toman. Pero de todas maneras, eso es problema ya de ellos. Ya lo hemos dicho y ya no lo vuelvo a repetir. Entonces, ya desmonten eso y dejen de estar perdiendo tanto dinero. Y además, porque la gente que montan ahí no es idónea. Y esto es tan cierto que en Colombia, hace 15 días al bar le montaron, oigan, al bar le montaron supervisión al bar. O sea, nombran al bar y le tienen que montar un supervisor para que vayan y los vigilenos a ver si lo que están haciendo es legal o es incorrecto. Entonces, ya tenemos que en cada partido, cuando hay bar, hay supervisor de bar. Esto no puede ser. ¡Qué tristeza! Yo creo que hoy somos el asmerreír del mundo con lo que sucedió anoche en el Clásico, cuando este señor, que dirigió anoche, que, entre otras cosas, pitó muy mal, y cuando él llegó al fútbol colombiano, tuvo la oportunidad de pitar a Medellín. Yo dije, bueno, Mario Herrera, y le fue aquí como a los perros en misa o en culto para empatar la serie. Le fue muy mal. Y le dije, vea, este hombre sabrá más de coleo, porque como es llanero, sabrá de coleo, pero de fútbol, poco a poco. Y lo colocamos a Mario Herrera, el rey del coleo. Y solamente le he visto pitar un buen partido. Y fue el año pasado acá en la Ciudad de Medio, no más. Y anoche, que tenía a 50 centímetros, lo tenía menos. Como no podemos mostrar fotos, ni podemos mostrar imágenes de los partidos, pero en Internet está la foto clara, donde está el hombre nacional en disputa del de Medellín, y él está ahí viendo. Él no necesitaba pedir la colaboración del VAR, para nada. No tenía que apoyarse. Y el VAR es para que tome una decisión, llame al árbol y le comunique, pero el que toma la determinada, no sé si siempre tiene que ir al árbitro. El árbitro tiene que ir y ver el VAR. No, pero uno se pone a ver que el tipo ha parado allá en la mitad, con el Intercon, a ver qué le dice el VAR, y después el VAR le dice, no, anúlelo. Entonces el BOE se va y lo anula. No, vaya y mire, vaya y mire, porque es que usted es el árbitro. A usted le pagan eso. Y todo lo que pase, la equivocación del VAR recae sobre el árbitro. El árbitro es el que tiene que ir a mirar el video y decir, hombre, sí, lo anulo, sigo o no sigo. Así como hace Wilma Roldán, que tiene pantalones, calzones. Y ese sí, hermano, en el Mundial y todo, no sé. Él iba y miraba y él tomaba su decisión. Y esa decisión la tiene que tomar, porque es una ayuda arbitral. Pero no, aquí el VAR es el que toma las decisiones y ya vemos árbitros que se quedan esperando ahí. El VAR le dice, vea, eso no fue gol. Eso sí fue gol, anúlelo. Y él alegremente hace la más fácil. No, vaya y vea al VAR. Y ese debe ser el deber de todos los árbitros. Vean el VAR. No se crean de lo que le digan los que están allá montados, que muchos de ellos no tienen la idoneidad para dirigir el VAR. Tanto así es que les pusieron supervisores, porque no creen en ellos. Esto es increíble. Bueno, me voy. Me voy a la mesa de la polémica, del debate. Anoche el partido quedó 0-0. Ausencia de fútbol fue lo que hubo en el Atanasio, pero vamos a rescatar lo mejor del clásico. A esta hora le presentamos al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. Sigue de líder porque hoy Equidad no pudo ganar el partido y Nacional sigue con 28 vútbol liderando el campeonato. El hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad. Y no se le arruga la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Don Luciano, buenas noches. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe lo va a salvar. Introito, antes de hablar del partido. Introito. A ver, hable. También estaba el señor Herrera a un milímetro de la patada artera que le pegaron a Rovira, el señor Gallego de Medellín. Ya le pidió el VAR. Y pidió VAR y el VAR dijo que no, que no había que echarlo. Que no había que echarlo. Porque el inocente de Gallego solamente quería demostrarle... No fue el VAR, fue el árbitro, porque el árbitro fue al VAR y decidió que no era Roja. El señor Gallego quería demostrarle a Rovira que es su parcero y que lo iba a apreciar mucho en el partido. Y cómo me alegra que aparezcan los nuevos Perry Maxon del fútbol. Perry Maxon fue una famosa serie, un gran abogado que hubo en la televisión de los años 60. Cómo me alegra que Perry Maxon Bolillo Gómez esté abogando ahora por la limpieza del fútbol. Cómo me alegra. Y tenía razón. Había que echar al señor Castro porque le pegó con el balón en la cara el señor del Medellín. Tenía razón. Pero la lina mente, siempre mirando la viga en el ojo ajeno. Y la patada de Gallego, ¿qué? La patada de Gallego fue una caricia de amor al señor Rovira. Que Rovira, no sé si pueda jugar fútbol el próximo... Rovira siguió en el partido, pero no sé qué efectos tendrá esa patada hacia el futuro. Ah, eso no lo vio el señor Perry Maxon. Y el otro Perry Maxon, Andrés Cadavid, otro ejemplo de buen comportamiento en las canchas, también pidiendo limpieza en el fútbol. Según ellos, Medellín empató y no ganó su partido como tenía que ganarlo por el mal arbitraje. Por el mal arbitraje. Porque eso es lo que dejaron entrever. Y eso es lo que la bocinglería altiverde, que pulula la crónica deportiva colombiana, deja entrever. Que Medellín mereció ganar el partido, pero que Herrera se los impidió. Eso es lo que la bocinglería no permite. No se cedo a interpelaciones. Y la bocinglería no acepta que Nacional, no sé en qué puesto estará, pero que es el equipo de más puntaje en este campeonato. Hombre, qué tan raro, qué tan raro. Nacional trata de levantar la cabeza y caen 40 mil periodistas a desacreditarlo, a demeritarle el triunfo ante millonarios. Ahora no le ganó el Medellín al Nacional por culpa del árbitro. Qué tan raro. De pronto apareció toda la crónica deportiva diciendo, insinuando, que el VAR y los árbitros están confabulados para ayudar a Nacional. A lo mejor también estemos comprando el campeonato, así como compramos la Copa Libertadores de América. Porque hasta esos extremos de debileza han llegado para enlodar al mejor equipo de este país, gústele o no. Gústele o no. Han llegado al extremo de debileza de decir que Nacional compró una Copa Libertadores. ¿Qué tan raro y los demás por qué no la compran? Si es tan fácil comprarla. ¿Por qué no la compran? No tienen pues dueños ricos, archimillonarios, que no tienen hecho la plata. Dejen el gustico de comprar una Copa Libertadores. Entonces, muy bacano, Bolillo. Sí, hablemos por la limpieza en el fútbol, nuestro fútbol, del cual vivimos vos y vivo yo, de nuestro fútbol. Muy bacano la sugerencia. Pero cuando vas a hacer sugerencia, fíjate también que tenés un susito en el ojo. Un susito en el ojo. Porque es muy fácil. Es que el VAR y el árbitro, sí, es muy fácil. Es muy fácil. Y cuando a Nacional le quitan, ¿quién ha dicho algo por Atlético Nacional? ¿Quién ha salido a decir que el VAR se equivocó? ¿Quién lo ha dicho? Usted, no. Cada que le quitan a Nacional algo, ¿quién ha dicho a los que ahora están protestando? Sí, yo. ¿Yo? No, pero es que yo no represento a nadie. Yo soy una opinión al desgaire. Pero ustedes, los cronistas deportivos que tienen la influencia en la opinión pública, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron cuando le robaron el partido con América flagrantemente en el atazo Girardot? ¿Dijeron algo? ¿Llorándome? ¿Protestaron? Oiga, lleva un mes llorando. Oiga, lo que dice, sí, estoy un mes llorando. No, no, no. Así como ayer lloró tu técnico, descaradamente, diciendo que, qué pecado, no echaron a Castro. Había que echarlo. ¿Y por qué descaradamente? Había que echarlo. Había que echarlo. Pero te olvidaste que también te tenían que haber echado a Gallego al minuto de juego. ¿Por qué? Porque es que es muy bacano. Es que el VAR es muy malo. Los árbitros son muy malos. ¿Y qué? ¿A quién favoreció Herrera ayer de los dos equipos? A ver, si vamos a discutir eso. ¿A quién? ¿Nacional? ¿A quién favoreció Herrera de los dos equipos? Sí. Hombre, es que ahí no. ¿A quién favoreció? Ya dijo el señor Los Ángeles. A Nacional. Ayer no me hubiera escuchado por qué. Y yo le voy a explicar por qué. Tienen el descaro de seguir diciendo que Gallego no cometió una apuesta para tarjeta roja. Pero bueno, ya voy a terminar. Voy a darle la palabra. Yo creo que es. Es que son descarados. Son descarados. Que el árbitro favoreció a Nacional. A Nacional con 10 hombres. Medellín tampoco lo hubiera hecho goles. Así hubiera tenido 40 en la cancha. Así de facilito. Nacional con 10 hombres. Es expulsado Castro. Que lo tenían que haber expulsado. Medellín no le hacía un gola nacional con 40 jugadores ayer. Así de facilito es. Medellín no tenía ganas. Por una elemental razón. Porque Medellín no salió a ganar el partido. No tenía ganas. Si sale a ganar el partido, nos mete cuatro. Si sale a ganar el partido, nos mete cuatro. Que Medellín no salió a ganar el partido. Porque sale figural David Quintana. Pregunto a esta hora. ¿Por qué sale figural David Quintana? Si sale a ganar el partido, le mete cuatro. Porque Medellín le creó cuatro opciones de gol. Y el señor tapó esas acciones de gol. Cuando el arquero... ¿Cuáles acciones de gol? La única acción de gol que hubo en el partido, en todo el juego. Una sola acción. Venga, como ustedes se están extendiendo, le doy la palabra. Y le doy la palabra a la voz. De una. Tengo gente por saludar. Así que... De una, vea. De una. Primera acción. Gallegor le remata sobre el palo izquierdo. Y el señor Aldair Quintana envía la pelota al tiro de esquina. Segunda acción. Jan Pineda arrastró sobre el palo derecho. El señor se exige y manda la pelota al tiro de esquina. Y va a 40 metros de la puerta. Un mano a mano con chirra. Un mano a mano con chirra. Ah, ve muy grave la cosa. Y vos diste figura al Aldair Quintana. ¿Por qué diste figura al Aldair Quintana? Por esa jugada con chirra. Ah, solo por esa. No, papito. Medellín. Medellín. Medellín estuvo más cerca de ganar el clásico. Pero no lo ganaron. Porque atacó a Nacional. Nacional se vio muy mal porque Medellín lo hizo ver mal. El clásico no fue malo. Pero es que aquí son muy ladinos. Dicen que el clásico fue malo. No. Medellín hizo vermana Nacional y por eso no les gustó. Por eso no les gustó. ¿Y por qué se quedan dando un millón? Porque Medellín. No le voy a dar interpelación. Porque Medellín le cerró todas las posibilidades. Cortó los circuitos de Harlan Barrera, del Rifle Andrade. Y por eso se vio muy mal Nacional. El Rifle Andrade tocó la pelota. No quiso jugar. No, Medellín no lo dejó. Harlan Barrera no quiso jugar. Medellín no lo dejó. Así que no me venga con cuentos. Y voy a lo del VAR. Los árbitros son tan malos que se escudan en el VAR. Ayer esa jugada la tenía que definir Mario Herrera. Porque en las barbas de él hubo dos acciones del mismo jugador sobre los jugadores del Medellín. Mire, primero sobre Mosquera. Le tira el balón en la cara. Eso da expulsión. Lo segundo, un cabezazo sobre James Sánchez. Y ahí estaba el árbitro. Y el juez de línea al lado. Ellos tenían que definir la acción. ¿Cuál VAR? Y después, el VAR da más risa todavía. ¿Qué? Que se fue. Oiga, que se le fue la imagen al VAR. No sean descarados, hombre. No sean descarados. Tenían que echar al señor Alex Castro. Y enseguida dejan que el señor Guimaraes, para proteger a Nacional, que él haga el cambio. Y ahí sí se arregló el VAR. No frieguen, hombre. No sean descarados. Todo contra Medellín. Sin embargo, no pudieron ganar el partido, porque Medellín fue más que Nacional. Así de sencillo. A ver, le doy la palabra a don Augusto Alonso. No, espérenme. No, no, no. No, no. Los demás también tienen derecho a hablar. No, González. La falta de Gallego. Demos un segundito. La falta de Gallego. 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 Es una imprudencia. No es expulsión. Amarilla para González. No es expulsión. Amarilla. Es una imprudencia. Bueno, ya. Es una imprudencia del jugador. Es más, el VAR le dice a Mario Herrera que expulse al jugador. Y Mario Herrera va y él dijo que no, que era una imprudencia. Le doy la palabra a Augusto Velosa. Bueno, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros televidentes. ¿Qué tal? Un placer. Es una imprudencia. Bueno, dos cositas rápidas. Así, si no puedo hablar, pues. No, no, no. Usted habla cuando le dé la palabra. Dele. Lo que faltaba, alerta, preocupación por un ataque con Granada a la sede del Atlético Guindío. Realmente, la situación de la Federación Plominal. Estoy bien caliente el debate. Usted hablando del Clásico. Pero es que siguen. Sigo, Entico. Sigo. No, no, no. No me venga a hacer esa observación. No, no, no. Estamos hablando del debate, hermano. Entico, siguen los ataques hacia los directivos y hacia los equipos. No, pero déjeme hablar. ¿De dónde va a hablar del Clásico? Segundo. Compró un perro, hombre. Compró un perro. La Federación Internacional de Historia y Estadísticas coloca a la Liga Colombiana de Fútbol como la octava mejor del mundo. Y la octava liga del mundo con ese desastre de VAR es una barbaridad lo que se dio anoche. ¿Para qué seguir ratificando lo que ustedes han dicho? El tema es que Simón Ferro, que es el director administrativo de la empresa Mediapro, esa española que es la que puso el VAR. Hombre, espero que no cobre los 40 millones de pesos porque por partido cobran 40 millones de pesos a la DIMAYOR por ese desastre que hubo la noche anterior. He hablado con el doctor Osa, el presidente del Mediapro, me llamó hace como una hora y me dice, Augusto, puede decirlo tranquilamente en el canal. Nosotros ya estamos redactando una queja de la Comisión Arbitral ante la DIMAYOR, no solamente por lo que ocurrió ese desastre la noche anterior, déjeme hablar, hermano, sino también no nos dejan entrar al estadio, ni siquiera al director de prensa del Mediapro y Nacional pudo entrar al director de prensa y dijo lo que dijo allá, nosotros tenemos los videos porque también vamos a hacer sancionar ese tema, no puede ser que nos prohíban a nosotros entrar nuestra gente, el equipo rival mete la gente y fuera de eso el señor David Gutiérrez dijo una cantidad de cosas contra Medellín, entonces tenemos todos los videos y toda esa digamos queja, por eso, y era el local de Medellín y no lo dejan entrar al jefe de prensa, entonces es un tema que David Osa me dice, tranquilo puede decir lo que nosotros mañana estamos colocando eso por la mañana. ¿Qué hizo mi pregunta a Medellín? Ya va a autorizar. ¿De Medellín del partido? Muy superior al Nacional, mayor cantidad de opciones de gol, si el señor González dio a Aldair Quintana como figura, ¿por qué la dio? No hay más, y una cosa, el señor González durante la transmisión habla de desastre de Nacional, habla de los payasos de Nacional, de todas las vainas, y aquí en el canal cuando fue su superior Medellín a Nacional. Yo no he dicho una línea de cómo jugó Nacional, no he dicho una línea de cómo jugó Nacional. Le pido, le voy a pedir, vea, no, Luciano, no, no, si se quiere y lo he hecho, no, 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 por eso, si usted quiere, bueno, listo, váyase, váyase, no, 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 se va porque es un irresponsable, no, 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 y aquí no hay bar, señor, aquí no hay bar, roja directa, respete la palabra a la gente, a usted respete la palabra a la gente, aquí no hay bar, no, 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 es que él tiene que respetar la palabra, es que esto no se llama Luciano y punto, o Luciano lo dice, no, este es un debate, y si usted se siente sin los suficientes calzones para defender a Nacional aquí, y tiene que pasar por encima de todos, se puede ir. ¿Y por qué no se hace regreso? No, 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 pero ahorita yo le doy la palabra a usted, usted tiene que respetar la palabra, bueno, no, si usted quiere ir, se va por su ineptitud e incapacidad, si usted se va, se va porque usted es un inepto e incapaz de sostener un debate, termine... Termino, en la nueva prensa Bolillo dice, bueno, en lo anímico nos sobrepusimos a tantas dificultades, a tantos jugadores lesionados, a tantos jugadores con COVID, mantuvimos el orden más tiempo que otros compromisos, y le da todo el apoyo, pero cuando le demos la palabra a usted... Y le da todo el apoyo Bolillo al capitán Andrés Felipe Cadavid, que fue en representación de los futbolistas colombianos, a decir, lo del bar, ustedes realmente en ese sentido, muy bien. Bueno, voy con Juan Diego Arroyave, a ver. Buenas noches, Rafa Gómez. Bienvenido al debate, tranquilo. Todo está bien, no hay ningún problema. Usted siempre cuenta hasta 100 antes de hablar, dale. Siempre. Saludo para todos los televidentes, para toda la gente que sigue a través de las plataformas digitales de Rafa Gómez al aire. Bueno, es que está caliente esto porque no hemos mirado un aspecto, no hemos mirado un aspecto, el juego de Nacional, Gustavo, me disculpa, pero no es que Medellín haya hecho ver mal a Nacional, Nacional jugó mal ayer, que es otra cosa muy diferente, no es que hizo ver mal a Nacional, Medellín no hizo ver mal a Nacional, ayer, le parece muy bueno el nivel, por ejemplo, de dejarla en barrera, es comparado con lo anterior. Y usted cree que dejarla en barrera no jugó porque no quiso, Medellín no lo dejó. Señor Osorio, también, ya le vamos a dar la palabra, respete, déjelo terminar a él. De Valdomero Perlaza, que ha sido, y usted ha sido un defensor de Valdomero Perlaza. No hable de Diaga González, siente, este es su puesto. Ah, no, no, señor árbitro, ¿cómo así? Volvió, volvió, volvió. No, 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 y cuestionamos a Mario Herrera aquí. Yo no voy a permitir que Nacional se escarnió a esta gente, yo tengo que volver a eso, a evitar ese escarnio que quiere hacer Nacional aquí, tengo que defender mi causa, mi camiseta, mi gen, la tengo que defender, mientras aquí hacen un festival, a decir que somos muy malos, y que un equipito como Medellín es su prueba Nacional, yo tengo que venir a vender esa causa. Un equipito, un equipito, un equipito, un equipito, un equipito, yo no dije, yo no dije, mellorativamente está tan independiente de Medellín de equipito. Yo sé lo que digo, yo sé lo que digo, yo sé lo que digo, pero no salga, yo sé lo que digo, pero no salga con, 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 con la chiripioca que yo, termina, a mí nadie va a hacer lo que tengo que decir. Continúo, continúo, el nivel de los jugadores individuales no fue el mejor de Nacional ayer, y es totalmente diferente a lo que mostraron en los partidos anteriores. Entonces no podemos decir que un equipo lo hizo ver mal, no lo hizo ver mal, el Nacional venía, venía haciendo buenos partidos, el juego fue de Nacional, la responsabilidad del Clásico ayer, el juego fue puramente del equipo Atlético Nacional. Medellín estaba diezmado, diezmado, con cuántos jugadores enfermos, con ese problema para el técnico poder armar una nómina, usted no puede pensar en que un equipo armado como lo armó el técnico Borillo Gómez haya podido decir, sí, hizo ver mal a Nacional, no, con eso no estoy de acuerdo. Y desgraciadamente este Clásico se manchó con todos estos problemas del VAR, el problema de las faltas, lo que no se pitó, un árbitro que le faltó personalidad, le dio, le quiso dar manejo al Clásico y lo que hizo fue tirárselo, porque ese muchacho gallego tenía que haber salido expulsado en el primer minuto. Si ha tomado esa determinación, no van a decir, como están diciendo todos ahora, ah, ese como es Nacional, todos les ayudan, Nacional, todos le ayudan, y es lo que está saliendo ahora y todo el mundo dice que sea Nacional, le ayudan, se apagó el VAR, es culpa de Nacional, es culpa de que se apague el VAR, es culpa de Nacional. Y el árbitro comete el error, le tocaba esperar que el VAR volviera a funcionamiento para volver a reiniciar el partido, como si se va a la luz, si era que no tenía la suficiente personalidad para tomar la determinación. Qué tristeza, tener que hablar de hechos extradeportivos, de un Clásico que puede haber terminado bien en el estado de Tarazón Girón. Le doy la palabra al señor Elkin Lavó, bienvenido. Hola, don Rafa Gol, el saludo muy cordial para ustedes, saludo rompecostillas para todos mis compañeros internautas y televidentes. Lo primero, lo digo como sugerencia, no soy quien para aconsejar a nadie, pero señores de Nacional, ustedes también, y de Independiente Medellín, envíenle una carta a los señores del VAR y a los señores de la Di Mayor para que expliquen por qué fue el problema técnico. Hay que empezar por eso. Bueno, se dañó el VAR, 5, 10, 15, media hora, ¿por qué fue el problema técnico? Punto número uno, ¿y por qué cito a la gente de Nacional? Porque así en esa acción los hayan favorecido. Como dice Juan Diego, hay tanto señalamiento que Nacional diga, señores del VAR, a ver qué pasó, cuál es el argumento de ustedes. Segundo punto, voy a utilizar una frase de un pensador de apellido McLuhan, donde hablaba en un libro que se denomina La Aldea Global, donde decía que en un momento dado la tecnología iba a ser la extensión del hombre, y lo es, pero infortunadamente nos estamos limitando a echarle la culpa a la tecnología, en este caso el VAR, y no a la responsabilidad principal, que es este llanero el árbitro. Señores de la Di Mayor, si ustedes son coherentes, los de la comisión arbitral no deben pitar más por lo menos en 10 años, este señor, porque lo que pasó ayer fue un ridículo mayor en el fútbol profesional colombiano que trascendió en el mundo. Claro, aquí favoreció a Nacional, perjudicó a Medellín, perjudicó a Nacional, favoreció a Medellín, pero esto no es de ahora, esto se viene en los partidos anteriores, así que tengamos en cuenta esto. Y voy a lo futbolístico, Medellín es cierto, la táctica hizo ver a Independiente Medellín un equipo ordenado, pero hay que entender también que me parece que la gente de Nacional sobró el partido, porque si Nacional venía ganando cinco compromisos consecutivos, venía con jugadores con un alto rendimiento como Jarlan Barrera, y siga contando jugadores, porque el día de ayer ese bajón futbolístico, sí tiene que ver Medellín, porque lo uno es acción y lo otro es reacción, acción de lo que hizo Medellín, pero la reacción de Nacional no se dio. Pero ahí está la respuesta. Así, señores, que la gente de Atlético Nacional, ustedes, señor Guimaraes, usted no se da cuenta, Guimaraes, que esto es un clásico, seguramente en Cali no hay la pasión que hay aquí, porque la pasión más grande del fútbol colombiano es Nacional Medellín, pero me parece que le faltó a la gente de Nacional, de este Atlético Nacional, mayor compromiso en el clásico, lo tuvo Independiente Medellín, pero Medellín quería, pero no podía tanto, porque no tenía tantas armas, Nacional podía, con mejores armas, pero no quiso en el clásico. Bueno, antes de ir a comerciales, le voy a dar a Luciano 30 segundos para que agregue lo que tenga que decir con respecto a todo lo que han dicho de usted y de su equipo. Primero, primero, que felicito al señor Osa, porque hizo la llamada oportuna para direccionar una opinión muy bacana, señor Osa. Segundo punto, uno acaba definiendo, si yo estuviera en Baramaputra, por ejemplo, viendo este debate, diría que Medellín no ganó el partido por culpa de Herrera. ¿Cuántos goles le robó Herrera? ¿Cuántos goles le anuló Herrera? A ninguno le valió. Porque si vamos a hablar de... ¿Y quién sabe qué hubiera pasado si la justicia impera en la patada que le pega a Rovira? ¿Quién sabe qué hubiera pasado ese Medellín con los 10 hombres? También, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Y segundo, estoy muy inconforme, señores del Nacional, con lo que hicieron ayer. Siendo abrumadoramente superiores en la cancha por historia, por prestigio, por defender la camiseta más gloriosa de nuestro fútbol, jugaron como novatos. Y no porque Medellín no los haya dejado jugar, jugaron porque a ustedes les dio la gana de jugar así. Sobraron el partido. Y por eso dije que es tan raro, ¿no? Que el Nacional haya jugado ese partido así. Sin un mínimo de reacción. Sin un mínimo de actitud. Por eso, esa es la parte que a mí no me gusta del Nacional de ayer. Que no tuvo actitud siquiera para dar la cara en el partido. No dio la cara en el partido. Después de comerciales, les vuelvo a dar la palabra. Sí, para que a ver qué te dice Osabel. No, para que ellos también tienen derecho a réplica, como la tuvo usted, señor González. La poso y regresamos. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. ¡Suscríbete al canal! Me encanta saber que la gente me visita, que la gente viene a nuestros restaurantes porque le fascina la comida, porque le fascina la atención, porque le encanta verdaderamente estar en la sala Doña Rosa. ¿Con la familia qué? Familia Doña Rosa. A los colombianos nos gusta la leche que es 100% del campo colombiano, porque nos importa estar bien protegidos y alimentados, porque nos importa apoyar a quienes cuidan y aman nuestra tierra, porque nos importa comprarle al país y creemos en lo nuestro. Si a ti también te importa, compra leche colanta, la leche que no se importa, porque es 100% del campo colombiano. En Cotrafa facilitamos su sueño de tener casa propia. Compre ya. Financiamos vivienda nueva usada, rural o urbana. Asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda. Aplican subsidios del Gobierno Nacional. Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595. Cotrafa.com.com Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Es hora de viajar, es hora de encontrar Un servicio confiable que te pueda llevar Donde tú quieras llegar Gorras y sombreros Curazao, Bolívar entre Amador y Maturín 320-674-6609 Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín En Cobelo, corbatas Camisas, accesorios y ropa Estamos en el Centro Comercial Pionero Local 105 Cobelos, en el Centro Comercial Pioneros Por la Estación San Antonio del Metro Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia Retornamos al Superdebate Los temas polémicos Es caliente aquí la temperatura Lo que pasa es que hablando de fútbol El que no se caliente hablando de fútbol Pues que se hay que a comentar damas chinas O a comentar ajedrez Pero el fútbol es así Pero a mí me encantan los imparciales Que son los periodistas Pero, correcto Pero seguimos analizando el clásico Tenía derecho a réplica Gustavo Y el señor Velosa levantó la mano Y también los demás Vamos señor Gustavo Sí, porque mire Hombre, vuelvo a rebobinar La acción en la cual Gallego va sobre Rovira Es una imprudencia Y así lo definió el señor Mario Herrera Porque el bar lo llama y le dice ¿Por qué no analiza esta acción Que es de posible expulsión? Él baila, mira, la remira Y define que es una imprudencia No una acción En donde el hombre va a la carne Es una imprudencia Porque él mete la pierna Porque pienso lo mismo Actuó bien el señor Mario Herrera Ah, entonces Mario Herrera Tuvo un hálito de buena actuación ayer Porque lo pintaste como lo peor Cuando entraste Pero tuvo un hálito de actuación Cuando no echó al señor Gallego En esa acertó En la que no acertó Ah, bueno Fue, hombre, cómo es posible Que un mismo jugador cometa dos acciones Que dan para echada Y no lo echa Ustedes se finan, televidentes Yo estoy de acuerdo contigo En que había que echar a Castro En eso estoy de acuerdo contigo Y en eso estamos total Pero que me van a decir Que lo de este peladito fue una imprudencia Una imprudencia Y además, qué tan raro Fue derechito sobre Rovira ¿Quién era el hombre Que venía manejando a Nacional? Rovira ¿Y a dónde fue el tipo? Derechito sobre Rovira Y hasta ahí llegó Rovira Porque Rovira nunca pudo estabilizarse En el campo después de esa falta Bailosa Tiene la palabra Rafa, el técnico Guimaraes En la red de prensa dice Medellín no cerró toda la línea de pase De pase-gol No pudimos filtrarle El orden defensivo del Medellín El orden ¿Quién dijo eso? Guimaraes Pero yo le digo una cosa Rafa El orden demostrado por Bolillo defensivamente Ahora más con Víctor Moreno Hace que sea muy complicado Más la reapresión ya del Loaiza El orden y el liderazgo del Loaiza Hace que sea muy difícil Que los rivales No solamente Nacional Ahora le filtren pases-gol Ya antes era la figura El arquero del Medellín Ya hoy día No es la figura del Medellín En los partidos del arquero ¿Por qué? Porque hay un filtro Pero acá no le llega al arquero Hay un filtro espectacular Y unas defensas Que están rindiendo A Tuti Play A pesar de que faltan Seis titulares Le faltaron al Medellín Y ante esa situación Se sobrepasó Germán Gutiérrez Le faltó Mosquera Marmolejo Mosquera Marmolejo Puletín Leonardo Castro Están hablando de Reina y Castro Que han sido suplentes El 90% del torneo Váigate leo Castro Partan de eso Del señor Reina y Castro Han sido suplentes El 90% del torneo Le faltaron seis El señor Mosquera Marmolejo Dijeron que era indigno Jugar en el Medellín Pero, pero Partamos de la importancia De la gente que vale González, González Yo lo único que le pido Es por qué no repite Lo que dijo usted En la transmisión de radio Hermano Repítalo en televisión ¿Por qué cambia hermano? ¿Por qué cambia? Ahí está Diga como De los todo de nacional Alguien a durar El partido hermano Lo acabé de decir Pero como estaba esperando Que te llamen Por teléfono Para decir lo que te despegues No, pero No lo escuchaste Lo acabé de decir Tan raro Que todos los equipos Juegan mal con Medellín Mire, Rafa Medellín jugó contra América Entonces América también jugó mal Medellín lo hizo ver mal Al América Porque también Es que Nadie va a quitar Lo bailado de este Independiente Medellín Porque el hecho De que uno haya jugado mal No implica que el otro Se haya quedado quieto Hay que darle mérito A Independiente Medellín También en el tema del orden Hay que darle mérito A Independiente Medellín Pero yo siempre En el fútbol He entendido Que ante los grandes jugadores Un equipo puede ser muy táctico Y si Harlan Barrera Está en la noche De partidos anteriores No hay táctica que valga No hay Eso he aprendido de ustedes Que dicen llevar 200 años Y saber de fútbol Qué pena don Augusto Velosa Acabo de comunicarme Con la gente De Independiente Medellín Y no es por desmentir Su noticia Pero para que haya claridad En esto hay que pensar Un poquito En la rueda de prensa De Independiente Medellín Porque este servidor A nombre de Rafa Golradio Y Televisión Le preguntamos al técnico De Nacional y del Medellín Y hubo un comunicador De Medellín Que respondió la pregunta O quien la respondió Entonces si entró Alguien de Independiente Medellín Ya que David Gutiérrez Dijo una serie de cosas Que usted lo está señalando Me imagino que tiene pruebas Pero que haya claridad Que hubo comunicador De Nacional y Medellín En la rueda de prensa El presidente Es el que dice No, yo lo digo Yo estoy dando una información Que el presidente Me acaba de pasar Hace una hora Me dice El comunicador de Nacional Pudo entrar Y nos dijo una cantidad de cosas Tenemos el video Y vamos a Vamos a quejarnos Y el de Medellín No entró El tribunal de penaltes Pero seguramente No habló El cambio Aclara el tema Aclara el tema Dijiste ahora Que no hubo del Medellín Y de Medellín Diga que el de Nacional Según el presidente Según el presidente Se lanzó El lance en ristre Contra Medellín O no sé qué dijo Y que el del Medellín Se quedó callado ¿Fue así o no fue así? Pero no entró El director de comunicación Del Medellín No entró Bueno, señor Mateo no entró Mateo tiene coronavirus ¿Cómo va a entrar? Entró el segundo Lo único Lo único Bueno, regalémosle algo Al Medellín Sí, está bien Algo se le abona Porque un equipo Que estaba diezmado Sin seis titulares Como están diciendo Pero de todas maneras Lo de Nacional Mire que Harlan Barrera Tuvo una acción de gol Jefferson Duque Tuvo un cabezazo de gol Fue lo único Que hizo Jefferson Duque En el partido Y Harlan Barrera Un mano a mano Que la echó por encima Del arco Entonces también Hay que darle los méritos Algo de méritos También al Atlético Nacional Que hizo por el partido Pero ojo Medellín no Medellín no hizo ver mal Al América Ojo que América Tuvo la mayor posesión De la pelota Y estuvo más En el partido Medellín Y la mayor posesión La tuvo Nacional En este clásico La tuvo la posesión Mayor Estuvo 58% De posesión La tuvo Atlético Nacional Y le digo En ese ¿Para qué la posesión? ¿Para qué la posesión? Si no hizo un remate A la portería En el Mundial Le estoy diciendo Se le olvida Se le olvida El remate De Harlan Barrera Por encima Se le olvida El remate De Jefferson Duque De cabeza Que salió desviado Se le olvida En ese remate Ah desviado Bueno Hablemos de acciones Del artero Del Medellín En el Mundial De fútbol De Rusia La mayoría De los partidos De los equipos Que dominaron Territorialmente Perdieron Eso no O sea Que porque dominó Territorialmente Entonces es el que debe ser Ganado No es termómetro No es termómetro Que no tuvo la pelota Y su hermano Al que tuvo La posesión No es termómetro Lo que es termómetro Son las acciones de gol Y qué pena Don Gustavo Usted advierte Bueno Para usted Y le respeto Que independiente Medellín No el partido Como tal Fue bueno Entonces yo puedo suponer Que para usted Fue bueno Porque Medellín Estuvo más cerca Que Atlético Nacional Pero en general Si hablamos Yo analizo los partidos Si hablamos cantidad De opciones de gol Y si hablamos De lo que generó El espectáculo El partido Yo analizo Por el espectáculo Fue malo Yo analizo los partidos Desde varias Opticidades De varios aspectos Analizo el partido Desde el plano táctico Lo analizo Y estratégico Segundo Porque Medellín ayer jugó bien Jugó bien Medellín jugó bien Es que Una cosa es jugar bonito Miren 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 Jugar bonito Puede que Medellín no juegue bonito Pero jugar bien sí Porque jugar bien es Primero sacar el cero Segundo Tácticamente pararse bien Ah sacar el cero es jugar bien Claro Claro Si yo saco Si yo saco el cero Con un gol Me basta para ganar un partido Así es Pero el problema es Cuando vas a meter el gol Ah si sacas el cero Cuando vas a meter el gol Cuando vas a meter el gol Si jugas siempre a sacar el cero Cuando vas a meter el gol Y que yo sepa Hasta ayer Medellín No ganó el partido Ah no lo ganó No por culpa de Mario Herrera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Medellín partió Partió De hacerse fuerte en defensa Contra América Y le ganó el partido Le hizo dos goles Bueno A ver Para usted ¿Quién fue la figura ayer Del partido clásico? Ninguno Ayer dijo Que Altair Quintana Ayer dijo Que Altair Quintana Veloso Lo felicito Yo no le doy mérito a nadie Sí Unas cosas dicen radio Y otras cosas dicen Quintana Ahí está la transmisión de radio Veanla Dijo que Quintana Para mí la figura Está entre Andrés Cadavid y Quintana Entre Altair Quintana Y Andrés Cadavid Ayer dijiste que Cadavid Ya va a meter otro ahí pues Dije que Cadavid Pero por eso digo la va hombre Para mí Yo voté por el señor Cadavid Pero estoy de acuerdo Con los que votaron Por Altair Quintana Para que vea al hombre Como Como No solamente No solamente por el juego Cadavid No solamente por el El liderazgo de Cadavid La forma como paró Se le paró serio Decente Culto Pero radical al juez central Hermano Para que diera una solución Porque en nombre De los jugadores colombianos Se puso la camiseta al revés Y dijo Represento a los jugadores colombianos Y esto no puede ser Lo del bar La falta de respeto Para nosotros Muy bien lo de Cadavid Y el concierto de Guayos Estamos eligiendo la figura Juan Diego Yo sigo con la misma Lo dije ayer Aldair Quintana Para mí fue la figura Aldair Quintana es quien El arquero nacional Señor Elquil A mí la noche Y lo que sueñe No me va a cambiar El comentario de un día a otro Como algunos compañeros Sigo insistiendo Que Cadavid Por la personalidad Y por el perrenque Que tuvo durante el partido Es cierto En el momento clave Espere En el momento clave Le dijo al árbitro Como capitán Todos los argumentos De por qué había Que sacar a Castro Pero una jugada Señores A Harlan Barrera A Harlan Barrera Que era para más que amarilla Y el árbitro también Ahí mutis por el foro Se dan cuenta Que esto no es De Nacional o Medellín Esto es de malos arbitrajes Se dan cuenta De eso señores Muchachos futbolistas Están muy bien representados Bravió todo el partido Al árbitro Lo bravió Y yo no he dicho eso No he traído Esa colación Porque era Era el mismo Al árbitro Lo bravió Todo el partido Dio pata A Tutiplén Bravió A todo Nacional Y después va como En representación De los jugadores Colombianos Yo voy a hablar Bueno No sé Quién le habrá Habla Habla Aquí hay un montón De gente Que uno dijo Que era el referente De Nacional Y ahora este es El representante De los futbolistas Colombianos Esto es increíble Esto es increíble Va esta otra pausa Y ya regresamos Para sacar las conclusiones Del clásico Permiso Ya vuelve El Superdebate Por Teleantioquia A los colombianos Nos gusta la leche Que es 100% Del campo colombiano Porque nos importa Estar bien protegidos Y alimentados Porque nos importa Apoyar a quienes cuidan Y aman nuestra tierra Porque nos importa Comprarle al país Y creemos en lo nuestro Si a ti también te importa Compra leche colanta La leche que no se importa Porque es 100% Del campo colombiano Colanta Crédito pensionados Cotrafa Bajas tasas de interés Línea única 454-9595 Vigilado Superfinanciera de Colombia Adscrita a Fogacop Innovamos Bot CTM Servicio de taxi Vía WhatsApp 312-265-6565 Otra manera fácil y rápida De solicitar su móvil seguro Me encanta saber que la gente me visita Que la gente viene a nuestro restaurante Porque le fascina la comida Porque le fascina la atención Porque le encanta verdaderamente Estar en la sala Doña Rosa Con la familia ¿Qué? Familia Doña Rosa Corras y sombreros Curazao Bolívar entre Amador y Maturín 320-674-6609 Sigue viendo El Superdebate Por Tele Antioquia Proseguimos en el Superdebate Les quiero recordar Que este debate Mañana tenemos debate De 12 del día 3 de la tarde 9.10 AM Y a través de Facebook Live De YouTube Y también de la emisora virtual Rafagol.com www.Rafagol.com Mañana vamos a calificar 1 a 1 A los protagonistas De la novela 100 para los del Medellín 0 para los de Naciones Unidas Así va a ser Así va a ser Oiga ya lo dijo el hombre Así va a ser Ya lo dijiste Así va a ser Tolima 0 11 Caldas 4 Boyacá 2 Junior 1 Santa Fe 1 Medellín 0 Se hubiera tan harto Yo se hubiera hincha de Medellín Como de mi gano Ese nacional Que se me paró Al frente ayer Estaría más harto Donde fuera hincha de nacional Hermano Medellín 0 Nacional 0 Es que estoy muy harto Es que estoy muy harto Porque nacional Tenía que dar buena cuenta De ese Medellín Pereira 0 Y el otro ¿Cuál es? Petrolera 0 América 2 Jugado hoy Patriotas 2 Águilas 1 Millonario Le acaba de ganar En el Campina Atlético Bucaramanga Dos goles por uno Y lo dejó Eliminado Mañana juegan A las 8 de la noche Cali Y Deportivo Pasto Bueno La tabla de posiciones Quedó de la siguiente manera Primero nacional 28 puntos Segundo La equidad 27 Tercero Santa Fe 26 Igual que millonarios 26 Quinto Tolima 25 Medellín 25 Séptimo Junior 24 Octavo Cali 24 Noveno América 22 Décimo Jaguares Con 20 El lugar Número 11 Bucaramanga Con 19 Unidades 12 Pasto 19 13 Patriotas Con 13 Lugar Número 14 Envigado Fútbol Club 13 puntos 11 Caldas Tiene 12 Águilas 12 Boyacachi Con 11 Pereira 8 Y el último Del campeonato Petrolera Con 4 Luciano No se preocupe Que usted está cobrando La lotería De Medellín Está harto Dale La próxima fecha Tolima vs Atlético Nacional En el estadio Manuel Murillo El martes El martes A las 6 De la tarde Jaguares Recibe al Junior De Barranquilla América De Cali A Millonarios Envigado En el Polideportivo Sur Al Patriotas Águilas Doradas En el Alberto Grisales De Río Negro Recibe Al Once Caldas El Deportivo Pasto La Atlético Bucaramanga Boyacá Chicó Recibe Alianza Petrolera La Equidad Versus Al Deportivo Cali Y Santa Fe Recibe Al Deportivo Pereira Descansa en esta fecha Independiente Medellín Bueno Yo entiendo Por qué salieron Con un empate 0-0 Es que Es que Hay una diferencia Quítenle las pilas A ver hombre Hay una diferencia Este debate No es tuyo Hombre Este debate No es tuyo No Entonces voy a hablar Yo pues Voy a hablar yo Medellín Medellín ¿Por qué le ganó El partido A la América? Ah porque No atacó Yo estoy hablando No porque Es que lo mismo Lo mismo Le hizo Medellín Al Nacional Lo mismo Que le hizo Medellín Al América Se lo hizo Al Nacional Jugar bien Jugar bien Montar las dos líneas De cuatro Cerrar todo Cerrar todos los espacios Cerrar las líneas De pase Y no dejar que América penetrara Eso mismo Le hizo A tu Nacional Pero como vos No sabes nada De fútbol Solamente Te interesas el resultado Solamente Hablas del resultado Solamente analizas El resultado Vos no analizas Fútbol Porque no sabes De esto Andas en fútbol Andas en un cursito Para que Vos sos el que sabes Vos sos el que sabes Yo entiendo Por qué es tan contento Nacional Ha ganado Más de 80 partidos Que diferencian Que pereza escuchar Tanta voz Habla de fútbol Amarilla Amarilla Para los tres Ya Le doy la palabra A este lado Miren Que pereza Escuchar Tanta voz Afortunadamente Señoras y señores Los dos equipos Antioqueños Afortunadamente Los dos equipos Antioqueños Señoras y señores Están entre los ocho De Colombia Otra cosa Estaríamos diciendo Por qué favoreció En uno Perjudicó al otro Con esos dos puntos Señores Medellín Descansa La próxima fecha Pero miren Los partidos Que le siguen A Medellín Cuasi clasificado Y Atlético Nacional Con el punto Ayer clasificado Por qué no hablamos De las bondades De los dos equipos Que hace tres, cuatro, cinco fechas Había dudas Hasta de clasificar Ya afortunadamente Están los dos Los otros Dos tradicionales Señoras y señores Están por fuera Ya Bueno Me quedo un meter La pregunta La pregunta Para los cibernautas ¿Qué jugadores Actuaron en el Nacional Y qué jugadores Actuaron en el Independiente Medellín La respuesta A la pregunta De Unidos por Antioquia La tiene Juan Diego Álvarez Baena El hombre de Soy Digital Juan Diego Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Mi nombre es Juan Diego Álvarez De la empresa Soy Digital La respuesta es Luis Carlos Perea José Reneguita Y Leonel Álvarez Señoras y señores Esta sección Se llama Rafa Gol Todos juntos Por Antioquia Claro Muchos jugadores Han estado Con Nacional E Independiente Medellín Y no ha habido Inconvenientes Porque el fútbol Es de paz Usted habló de algunos jugadores Hildardo Gómez Daniel Bocanegra Diego Álvarez Neider Morantes Juan Fernando Quintero ¿Usted es hincha el medallo? Hincha el medallín Y también me gusta También Nacional ¿Le gustó el partido? Muy buen partido Para Medellín Que empató Y me parece Que la nómina Que tiene Medellín Hizo un buen trabajo Para la nómina Que tiene Hizo un buen trabajo Oiga Soy digital Para la gente Hay que decirle Que este compañero Tuvo que ver Con todo el diseño Y el montaje Del set Del super debate De Rafa Gol Radio y Televisión ¿Qué tuvo en cuenta Para hacer ese set tan bonito? Pues inicialmente Tienen en cuenta Pues como los colores Que sean colores Como muy neutros Que no tenga que ver Como con la rivalidad De Medellín Y Nacional Y que sean Como muy atractivos Pues a las luces Y todo eso Es que Velosa Y NSC Se ve hasta pinta Claro que sí Claro Oiga ¿Qué más haces Soy digital? Soy digital inicialmente Fue una empresa Pues que fue creada Para trabajar Publicidad Impresión digital En gran formato Como podemos ver acá Pues a A nuestra espalda Y en el momento Estamos incursionando En lo que son Los trabajos De decoración De locales comerciales Toda la implementación Pues de los locales En estos momentos Estamos trabajando Con eso Y hemos conseguido Máquinas de última tecnología Para realizar Excelentes trabajos Trabajos de muy buena calidad Trabajos con muy buena presentación Clientes muy satisfechos Tenemos máquinas Que nos permiten Desarrollar Trabajos muy creativos Innovadores A bajo costo Que maravilla Un número telefónico Un sitio web también Soy digital 444 7071 444 7071 Estamos ubicados En la avenida Guayabal Cuatro cuadras Antes de llegar Al parque Las chimeneas Y en las redes sociales Estamos en Instagram Como soy digital Empresario de la tierra Que Dios lo bendiga Oiga Ojo pues en Semana Santa A reflexionar Porque usted Si tiene mucho Que reflexionar Claro Que Dios nos ayude a todos Y que siempre bendiga A nuestra patria Colombia Yo le echo la bendición Para el pito Santo Dale cambio allá Rafa Gol en ese set tan bonito Rafa Dios lo bendiga a mí Y que siga para adelante Pues porque lo necesitamos Otra vez Acántele Antioquia Y muy contentos Que estemos otra vez En el aire Bueno muchas gracias Juan Diego Juan Diego Álvarez Baena Es el que nos hizo Este hermoso set Unas conclusiones De 10 segundos Para cada uno Luciano Nacional me dejó Demasiado inconforme Los partidos de fútbol Se juegan con seriedad O no se juegan Si querían descansar Piden el descanso Al técnico Y llevamos los peladitos A jugar Pero así no se juega Un partido de fútbol Como lo jugó ayer El Atlético Nacional A ver Medellín jugó Bien Y mereció ganar el Clásico A Nacional Cuando se le cierran Los caminos Cambia Varía El profesor Guimarães Otra contratáctica Diferente Y Bolillo Aunque le falten Seis titulares Va en un camino Muy bueno De consolidación De nuevos jugadores Si Nacional Quiere variar Quiere buscar caminos Porque cerraron los caminos ¿Qué puede pensar Cuando no hay actitud? Los jugadores Fueron los que No estuvieron en su nivel Para enfrentar este Clásico Falta de actitud En Atlético Nacional Empezando por el técnico Por las declaraciones Que da Y del Deportivo Independiente Medellín Pues claro No es un equipo Con una nómina amplia Como la de Nacional Pero a punta De actitud Hizo Y de orden Hizo que el partido Pues fuese En algo superior Y señores del VAR O de la Di Mayor Ahorrense la plata Del VAR Y con esa platica A profesionalizar Los árbitros Creo que la mejor Determinación en este país Bueno Perfecto Gracias Del 1 al 100 Al 201 Luciano Un número 100 El número 100 Corresponde al señor Juan Upegui Del barrio de América Seis personas En el programa Dos hombres Cuatro mujeres Gustavo Un número El número 27 El número 27 Corresponde a Francisco Rodríguez En el centro de Medellín Cuatro personas En el programa Dos hombres Dos mujeres Un número más Si Luciano 72 El número 72 A la señora Luzmeri Agudelo Del barrio Guayabal Dos personas En el programa Un hombre y una mujer Le entregamos la sombrilla A Francisco el reloj Y al hincha del Medellín La camiseta El señor Francisco Rodríguez Y al hincha Juan Upegui Le damos el reloj Vitrinazo Cerramos Luciano Para el profesor Carlos Silva Para Rubén Darío Arcila Para Santi Martínez Y para James Ospina Para don Mario Ardila En la Fundación Antioquia Bilingüe Marta Cecilia Leal Que está de cumpleaños En la ciudad de Bogotá Rodrigo Mejía En Sopetrán El Quimbúfalo Posada Héctor El Guari Montoya Que está cumpleaños Esta semana que comienza Allá en Albensu Y estoy saludando también A Wilson Osorio Salazar En la ceja A Juan Carlos Zapata Luis Alejandro Lopera Edwin Bustamante Edwin Bustamante Jorge Palacios André Felipe Álvarez Y a Leoncito de Liniere Que nos está viendo en Bogotá Mario Banemerá Un placer Saludarte Para Diana Sofía Carolina Para Gloria Nicolás Que están ahí La familia de Aníbal Oliveros En el barrio Sabaneta En el municipio de Sabaneta Mejor Para don Jorge Londoño Gracias por apoyar Y creer en el fútbol Formativo de Antioquia Para la casa de los Posada En especial A John Edison El mono Hincha de Nacional Y para Jorge Enrique Ricorduz En la ciudad de Cúcuta Un vitrinazo Señoras y señores Para mi gran amigo Don Johan López Que está de cumpleaños Observemos la fotografía Su señora Esposa Los saluda Feliz cumpleaños También para Daniel Restrepo Presidente Presidente no Concejal del municipio De Itagüí Está de cumpleaños Feliz cumpleaños Para mis amigos Hinchas del Deportivo Independiente Medellín Los amigos De la polémica roja En su cuenta de WhatsApp Con Juan Carlos Ángel El sonero Así se debate Con amistad Con folclorismo Con argumentos Pero con respeto Carlos Ramírez En Belén Le dicen cana Un saludo muy especial Caliche hombre Pañal y a dormir caliche Bueno Me queda A la gente de Aveiva A nuestro alcalde Leiton Orrego A la gente de Aveiva Próximamente Les estaremos acompañando Para la gente Sex Underwear Que no se pierda En el programa Un abrazo Lo mismo que Para Augusto Velásquez Para Ruth Para Doñana en Bogotá Un abrazo Y para la bebé hermosa Ariana Feliz noche para todos Dios les bendiga Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga Permiso Este programa no contiene escenas de sexo o violencia Contenido apto para toda la familia Contiene subtítulos en texto escondido O close catcher O close catcher